Hola, ¿cómo están? Hoy es 8 de agosto de 2018. Les quiero contar un testimonio con respecto a Nikito. Bueno, con Nikito cada vez que él viene a casa, hacemos un sistema que se llama Pomodoro. ¿Cómo es el sistema? Él 25 minutos hace algo, por ejemplo, jugar a la compu, o mirar algún video, o hacer alguna otra cosa. Y a los 25 minutos cortamos y estamos 10 o 15 minutos haciendo otra cosa. Yo eso lo sé implementar con él porque a mí me sirvió mucho en el trabajo. Para no estresarme, estar trabajando horas y horas es lo mismo. Cortaba cada 25 minutos, 5 minutos más o menos en mi oficina, y hago otra cosa. Voy a buscar algo para tomar, camino. Y así me relajo más y el estrés es menos. Entonces, ¿qué hago con el Pomodoro de Nikito? Bueno, cada 15, cada 25 minutos él tiene una tarea en particular. Una, leer la Biblia de los niños, otra, ayudarme a ordenar la casa, otra, regar las plantas o sacar la basura, otra es, hablamos con Jesús, otra es, meditamos algo de la Biblia, otra es, yo le cuento mi historia y se la actúa ahí en la pieza. Entonces, de esa forma crecemos espiritualmente los dos, porque veo el crecimiento en él, haciéndolo de esa manera, y a su vez, yo teniendo que simplificarle las lecciones de la Biblia, aprendo muchísimo también. Bueno, ¿qué pasó ayer? Él llega al colegio. Llega al colegio, entonces, mientras nos cambiamos, le saco la ropa del colegio, hablamos con Jesús, ¿no? En lo que nos portamos mal en el día, las cosas que le queremos agradecer, los pedidos de una lista que tenemos de oración, y le hablamos de temas en general. Entonces, empezó su pomodoro. Él empezó a jugar a la compu. Y yo siempre, cuando él juega en su primer pomodoro a la compu, yo me pongo a ver lo que él escribió en el día, las tareas que tiene que hacer para ver cómo me organizo y cómo nos dividimos con la mamá. La cuestión que ayer, mientras estaba él en su pomodoro, pero yo estaba viendo sus cuadernos, él quería que le compre algo. Y me dice, papá, si vos querés, si es de tu voluntad, me dice, porque como le oramos así a Jesús, él ahora me dice a mí eso también. Si es de tu voluntad, y vos querés, hoy cómprame. Eso. Y yo agarré y dije, se me vino a la mente, no, no lo compres hoy. Compralo más adelante. Y le digo, Nico, ¿qué te parece si hacemos algo? ¿Qué es lo peor que tenemos nosotros dos? La paciencia, me dice. Sí, viste, los dos somos muy impacientes. ¿Qué te parece si yo te lo compro, pero no hoy? Esperemos hasta el viernes. Así ejercitamos la paciencia. Bueno, papá, me dice. Está bien. Y él estaba en la silla de la computadora y cada tanto me decía, uy, pero para el viernes falta, papá, falta mucho. Bueno, le digo, pero tenemos que ejercitar la paciencia. Y en eso que él estaba charlando conmigo sobre la paciencia y sobre lo que hay que esperar, suena la alarma del pomodoro. Pero entonces tenía que dejar de jugar y hacer otra actividad. ¿Qué actividad se ha ido en la lista? Yo tengo una lista que voy borrando lo que ya vamos haciendo para no repetir. Se ha ido a leer un libro que se llama El maravilloso mundo de la Biblia para los niños. Y nosotros lo tenemos marcado para ver dónde él va leyendo. Y oh sorpresa, abrimos el libro y ¿qué historia teníamos que leer? La de Job. ¿Cuál era el título de la historia? El hombre más paciente del mundo. Claro, yo abrí el libro, leí el título y me empecé a reír. Y Nikito me preguntó de qué me reía. Yo le señalé el libro, le leí yo y ya puso cara enojado. Sí, somos impacientes. Así que leímos la historia, fue una linda enseñanza y le estoy muy agradecido a Jesús porque él en estas pequeñas cosas nos enseña a cómo educar nuestro carácter que al fin y al cabo va a ser lo único que nos vamos a llevar al cielo. para poder ser mejores personas acá en la tierra mientras estamos viviendo acá. Así que quería contar este testimonio que me pone muy contento sobre todo porque lo tiene involucrado Nikito. Saludos que anden muy bien.